De enero a junio del 2024, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, seis meses, aproximadamente, 180 días, la Corte Superior de Justicia de Lima atendió a 545 víctimas de violencia que activaron el famoso botón de pánico. 554 en 180 días, esto es más o menos a razón de tres por día. Asimismo, instaló este aplicativo en 199 celulares de mujeres e integrantes del grupo familiar, quienes, ante un inminente peligro causado por una agresión o alguna otra manifestación de violencia, buscan recibir auxilio y evitar ser objeto de feminicidio, de violaciones, de agresiones físicas y otros atentados contra la integridad. El botón de pánico es un aplicativo que se instala por mandato judicial en los teléfonos celulares para dar protección efectiva a las víctimas de violencia familiar en casos de riesgo severo. Al respecto, la Corte de Lima emitió durante el primer semestre de este año un total de 3.778 medidas de protección con el objetivo de que las víctimas puedan tener apoyo inmediato de parte de las autoridades. Es decir, 3.778 personas buscaron medidas de protección y a 545 les han activado el botón de pánico. 3.778 buscando medidas de protección en 180 días es realmente bárbaro, es casi 20 por día. Ese es el nivel de violencia que se está viviendo, de agresión y otras formas de violencia contra las mujeres. Estamos hablando de por lo menos 20 por día para poder llegar a esa cifra tan escandalosa de más de 3.600 solicitudes de medidas de protección. ¡Gracias!